...frentes de metodologías inductivas, desde lo que llamaríamos lo light, lo light que sería la enseñanza tradicional apoyada un poco por pinceladas de tipo inductivo hasta lo más heavy o lo más radical, que sería que al uno le planteas un problema y le dices, ya me contarás. Eso es un muy del modelo al profesor, buscarte la vida. Yo estoy para ayudarte a lo que necesites, pero buscarte la vida. Bueno, pues ese sería el modelo. Lógicamente, ni en el caso de Flip ni en el caso de Airbnb podemos lanzarlo así. Bueno, vais a tener unos vídeos, vamos a hacer un proyecto del que no os voy a hablar nada, porque vais a ver unos vídeos y luego vais a hacer una cosa, ya os juntaréis vosotros, hay otros grupos cooperativos, los grupos que queráis, y luego ya veremos qué rubrica hacemos para evaluarlo. No podemos hacer eso, hay que ir graduándolo, porque no es solo un entrenamiento nuestro, sino un entrenamiento del alumno y de las familias. Es que mi hijo no hace tareas, solo me vídeos. Pues todo esto hay que explicarlo, ¿eh? Hay que explicarlo a mi bebé porque es una forma diferente de aprender y de trabajar. Bueno, pues por ejemplo esto sería, fijaros, ya como lo empezamos a relacionar, escenario problemático, yo os voy a poner, si me vais a repetir, voy a poner un ejemplo propio, muy reciente. Yo acabé en mayo, yo doy clases en el primer cuadro de revista de alumnos de futuros maestros de primaria, tengo grupos de 100, y en el segundo lo paso mucho mejor porque son alumnas del grado de infantil, futuras maestras infantil, y me lo paso bien para profesos súper creativos. Bueno, pues uno de los proyectos que yo les puse, que el proyecto tenía problema incluido, era un escenario problemático y era, vosotras como futuras maestras infantil, ¿qué demandas vais a atender de los padres de niños de 3 a 6 años? Ah, pues no lo habíamos planteado, pues vamos, bien. A 2 años acaba la carrera y vosotros no sabéis qué les preocupan a los padres de 3 a 6 años, pues no solo vais a investigar sobre eso, sino que vais a crear un diseño formativo basado en tecnología y en flip, es decir, vais a hacer flip con los padres y madres de niños de 3 a 6 años, y para eso vais a crear un contenido. Vais a hacer unos vídeos, bueno, éxito, ponemos la tarea, hay que investigar, hay que indagar, hay que preguntar, hay que contrastar entre la clase, resolver dudas, la parte de clase por eso es tan importante, y luego vamos a ponernos a trabajar para atender esas demandas. De tal manera que cuando acabéis, pues tenéis un material bonito y sepáis qué es lo típico que nos van a producir en clase, los padres y en la salida del colegio. Bueno, pues esto sería un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Bueno, de nuevo una, fijaros, ahí estaría Lo Light, J-I-I-T, ¿quién sabe lo que es? Eso se llama Just-in-Time Teaching. Yo soy de hablar de Just-in-Time cuando una fábrica requiere de algo, ¿eh? La fábrica de automóviles, pues tiene que fabricar coches que van para Japón, entonces el volante va a la derecha y entonces hay que fabricar dos mil volantes que van a la derecha. Pues esto lo hacemos, esto nos ocurre en clase. Porque en la slide, la indagación, hay la penteja basada en problemas o proyectos con muy poca ayuda, ¿no? Y ya sería igual propia de los milenarios superiores o en la universidad. Bueno. ¿Por qué ABP? Bueno, yo creo que aquí seguramente nos podría decir mucho más, ¿no? ¿De por qué esa es una línea estratégica? Pues porque produce las diferencias entre aprendizajes formales y formales. Cuidado que los entornos de aprendizajes informales nos están comiendo abocados a la escuela. O sea, los niños van al colegio y tienen inglés, pero luego van a clases extraculares de inglés. ¿Cómo? Es eso. No nos están matemáticas. O sea, todo el mundo se cuenta en la academia de algo. No, pero estamos nosotros, en las escuelas. Nosotros somos lo que sabemos los profesionales, ¿no? Tecnología. Todos los recursos están ahí. Claro, los vídeos que cuelgo a mis alumnos los ven una media de cuatro o cinco veces. ¿Qué es? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo necesito estar explicando a los otros cinco veces. Los paro, los rebobina. Y fijaros que yo sé, gracias a las analíticas de aprendizaje, yo sé hasta cuántas veces han ido para atrás en el vídeo porque no entendían nada. Si yo sé que el 80% de los alumnos ha rebobinado tres veces un aspecto, por ejemplo, los de matemáticas, cuando hacen videoproblemas, explican, ¿qué voy a hacer en clase? ¿Explicar eso? ¿Explicar? Claro que sí, explica. Pero explico todo lo demás. No es que toca. Hoy toca ecuaciones trigonométricas desde cero. Pero si ya se lo saben. O es que no es que nos repan, es que le faltan tres meses para saberlo. Bueno, colaboración interdisciplinariedad. Luego lo vamos a ver en un esquema simplificado. Es decir, el ABP no se puede hacer... Es que la vida es interdisciplinar y los proyectos son interdisciplinares. Entonces, ¿no se puede hacer un ABP yo en mi clase con mis alumnos? Será otra cosa, pero no será un ABP. Y no estará mal, ¿eh? Pero no será un ABP. La naturaleza, como veremos antes, es un ABP, tiene que ser interdisciplinar. Y ahí nos vamos a encontrar con otro escollo. Como luego veremos. Pero los profesores no se han ido a la Argentina, pero en España no les gusta trabajar con otros. Eso sí, se les llena la boca de... Hay que colaborar. ¿Por qué la gente está colaborando? ¿Cómo es lo importante? Luego te digo, oye, ¿hacemos un problema de la tribuna de... Bueno, ya. ¿Cómo respirar? No tengo dinero para esas cosas. Deben encontrar, comunicar y aplicar. Pueden responder al programa de muchas maneras. Practican la gestión del tiempo. Publican. Entonces, fijaros que todo esto nos está empezando a llevar a una cosa muy curiosa. Y lo enganchamos con el flip otra vez. En el flip os he dicho que en la parte de esa espacio individual se desarrollan estrategias cognitivas de orden inferior. ¿Según quién? ¿Quién hablaba de estrategias cognitivas de orden inferior y de orden superior por un aplauso que le vamos a decir, ¿sabéis? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¡Blu! ¡Un aplauso para alguien que ha dicho Blu! Bueno, pues Benjamín Blu... Benjamín Blu hace casi 100 años. ¿Has de la misma pedagogía? La nueva pedagogía. No me gusta la nueva pedagogía. Pero si es Blu. Es que no me gusta esto de preguntar, pero si eso hacia Sócrates. Una de las herramientas que más se utiliza es en tecnología para el flip. Se llama Socrative. Socrative. Aún lo conocéis seguro. Socrative. Que es una maravilla. Y gratis. Socrative será porque... Platón, por ahí está el tema. Bueno, pues, fijaros. Blu dijo, la taxonomía del aprendizaje sigue unas fases. Normalmente suele ser. Normalmente, no en este orden ni con esta carga. Pues es conocer, comprender, analizar. Se necesitan, aplicar y evaluar. Lo último sería evaluar. En el año 2010, los discípulos de Blu, Anderson y los colegas, dijeron, algunas cosas hay que cambiar porque los jóvenes del siglo XXI no son como los del mediados del siglo XXI. Vamos a quitar el primero. Bueno, vamos a quitar, vamos a añadir. Ya no es conocer solo. Lo primero que va a ser conocer. Os voy a hablar de... Si no, es recordar también. Porque aprenden y conectan muchas cosas. Y el último ya no es evaluar. Si no es crear. Crear. ¿Qué? Un proyecto. Una solución a un problema. Un estudio de clase. Un debate, lo que queramos. Crear. Es decir, que mediante la creación, si es una buena creación, el alumno puede estar evidenciando tanto aprendizaje o más que entrar a un examen. De hecho, no quiero ponerme como ejemplo de nada porque no lo soy. Pero en mi caso, en la universidad, yo lo que hago es que los alumnos pueden hacer el examen si les da la gana. Porque tienen otras formas de llegar al examen. Ahora, son duras, ¿eh? Te exigen trabajo semanal, te exigen colaboración, observación, verificación. Pero no se lo juegan todo un examen, el que quiera. ¿Cómo voy a obligar yo a que nadie haga una cosa que no quiera? Entonces, bueno, los resultados son fantásticos porque todo el mundo prefiere ese sistema de trabajo al día. No solo porque además va a repercutir en su nota, que sería la motivación extrínseca, sino porque tienen la sensación de que cuando han acabado, su aprendizaje es más perdurable y más duradero. Y eso lo sabemos todos. Bueno, pues esto sería el porqué del ABP. Yo creo que queda perfectamente justificado. Esto es importante. Fijaros, la diferencia entre el ABP, problemas y proyectos. A la izquierda lo tenemos en azul, el de problemas, y a la derecha el de proyectos. Bueno, entonces, en el fondo lo más importante sería que en el de problemas lo que hacen es resolver un problema. Por ejemplo, podríamos decir, alumnos de nivel secundario. Os voy a plantear una cuestión, alumnos. Y tenemos un mes para resolverla, vamos a trabajar conjuntamente con otros profesores, matemáticas, inglés, geografía. Y la cuestión es, ¿tiene el planeta Tierra la capacidad para alimentar a 10.000 millones de personas? Toma pregunta. Y además yo creo que les tiene que importar un poco. Porque dentro de 50 años igual a algunos de los que estamos aquí ya no estamos. Pero yo es casi seguro que sí. ¿Tiene el planeta Tierra la capacidad para alimentar a 10.000 millones de personas? Interdisciplinaridad. A ver. Geografía económica. Ciudadanía. Biología. Nutrición. Estadística y matemáticas. Idiomas. O sea, lo que quieras. Y luego todo el bagaje de búsqueda de información, de comparación y de presentación. Y en el fondo lo que importa no es si dicen sí, tiene, o no, no tiene. Sino todo lo que ha ocurrido por medio. Y eso se valda a través de rubricas. ¿Cómo sabes? Pero pues esa es la diferencia entre un proyecto y un problema. Proyectos. Perdón, mejor dicho, problemas. Dan respuesta a algo, proyectos crean algo. Muchas veces dan unidos. Porque crean algo que dan respuesta a algo. Entonces, yo creo que tampoco pasa nada porque los medio mezclemos. Luego, por supuesto, hay AVPs dirigidos a niños muy pequeños, que duran muy poquito. Y hay AVPs mucho más interdisciplinares, mucho más largos. Y la cuestión clave, en ambos casos, en todos los AVPs y en todas las metodologías inductivas, es que esto sirva para algo en la evaluación del alumno. Porque si no, el alumno te hará la primera, dedicará mucho tiempo. Ahora, en mi caso concreto, yo tengo, por ley en España, los profesores solo podemos poner un 40% de la nota, al final del alumno, con mucho. Y yo soy de los que más doy, yo soy de los 40 al máximo, a estas cosas, a las prácticas, a los proyectos, a los problemas. Y los alumnos le dicen, al 40% tuyo, le dedicamos el 80. Y al otro 60, que se supone es la parte más teórica, a otros profesores, en mi caso no, porque hace un flip, le dedicamos el 20. Ahí está. Entonces, los alumnos se pueden comprometer, pero cuando ven que eso dicen, no, sí, no, eso ha hecho un proyecto muy bueno, tu equipo, habéis trabajado duro, cerca de 50 horas, y esto va a ser exactamente un 0,002% de la noticia. Creo que hay una pregunta, pero la vamos a dejar para el final, creo. Bueno, por eso sería ADP, proyectos y ADP problemas. Además, yo llevo ya 2-3 años trabajando con agentes políticos en España, que hacen esto, y yo al final lo que he llegado a la conclusión es que hay que darles una cosa como muy, muy clara. Y para mí, este sería el esquema de lo que llamo un ADP normalizado. Fijaros, iría a generar problemas del mundo real, o sea, partimos de un problema, que lo puedan conectar, fijaros, no hay problemas para poder conectar. Una parte fundamental, fundamental, de verdad, porque si no, muchos profesionales también tienen la sensación de perder el tiempo, es que tenga integración cultural. Sí, sí, claro que están haciendo muchos proyectos y tal, pero están aprendiendo estadística, y biología, y geografía, y inglés. Sí, es que están aprendiendo lo que tienen que aprender, pero de otra forma. Porque si no, hay muchas veces... Mi hija de 12 años me decía, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, ¿qué has aprendido? No sé. ¿Qué has aprendido lo que tienes que aprender en la escuela? Está muy bien, que dediquéis el tiempo a proyectos, que no ha aprendido muchos proyectos, como lo hemos estado. Bueno, me gustaría, lo primero que se presenta es la rúbrica de evaluación. O sea, lo primero que le decimos al alumno es cómo va a ser evaluado, lo primero, no lo último. Y además, muchas veces, y dependiendo de la edad de los alumnos, también eso se consensúa. Vamos a negociar, ¿cuánto queréis que valga esto? No sólo cómo se va a valorar el proyecto, sino cuánto va a valer. ¿Cuánto va a valer ese proyecto? ¿Preguntas esenciales? La pregunta esencial sería esa de... Luego vendríamos ahí. Por ejemplo, ¿cuál sería una pregunta esencial que se deriva de... ¿Tiene el planeta Tierra la verdad? ¿Cuántos somos en el planeta? ¿Cuándo seremos 10.000 millones? ¿Dónde seremos 10.000 millones? ¿Cómo es el consumo nutricional de un americano, de un africano, de un europeo, de un indio? Acá en día preguntas tan difíciles. ¿Cuáles son los alimentos que más se consumen? Es decir, hay muchas preguntas y hay que partir de las preguntas. ¿Las haga el profesor o las haga los propios estudiantes? Producto, o sea, se define el producto. ¿Y qué vamos a hacer? Hay una parte también esencial en el producto, que es si el producto viene definido por los alumnos o viene definido por el profesor. También depende del amable del alumno. Haced lo que queráis para demostrarlo. Hay veces que les dejo que hagan lo que quieran y otras veces que lo que les pido es que sigan las instituciones que ellos puedan. Abrir unas actividades y unos recursos. Guía, es decir, bueno, en el que puede haber también, y esto lo enlazamos con todo el tema de la época en la que vivimos, de los fake news, es decir, la cantidad de contenidos y noticias falsas que hay que tendríamos que desvelar. Productos, evaluación, ponderación. Y como veis, la parte de la derecha, la interdisciplinariedad. Clave. Porque si no, no se ve esa conexión. Bueno, esto sería una gráfica también para intentar resolver otra cosa que ocurre muy frecuentemente y cuando vas a los colegios o a las universidades dices, ¿nosotros ya hacemos eso? No, lo que hacéis son proyectos. No aprendéis a hacer los proyectos. En una frase, en una metáfora, si queréis, que se os puede quedar en la cabeza. Proyectos es el postre. El postre de una comida. Ya hemos trabajado todo lo que tenemos que tragar. Bueno, nos queda una semana antes de las vacaciones. Vamos a hacer un proyectito. Bien. El ABP es el plato principal. El ABP es como normalmente se trabajaría en la escuela. A través de proyectos interdisciplinares. Y aquí nos plantearíamos muchas más cosas. Si esto se hace y se hace bien, los profesores de los colegios empiezan a decir, bueno, ¿y por qué tienen que estar los de la misma edad juntos? Y nos empezamos a cargar todo el tema de la escuela basada en la edad. Que no sé por qué es la edad. Y nos empezamos a cargar los espacios físicos. ¿Y esto? ¿Por qué tiene que ser aquí? Y no puede ser ahí. Y allá. O en espacios virtuales. Y en los tiempos. Es decir, empezamos a replantearnos realmente el papel de la escuela del siglo XXI. No como un contenedor de ladrillo donde ocurren cosas, sino donde se da a jugar precisamente a muchas más. Incluyendo la creatividad del alumno. Entonces, por favor, si vais a hacer esto, y vuelvo a repetir que no está mal hacer proyectos, que está muy bien, pero no es ABB. Es otra cosa. Y normalmente los proyectos no suelen ser tan interdisciplinar. Aunque puede que no sea. Bueno, ¿cómo se conectan? Pues fijaros, esto lo vamos a ver gráficamente. Yo creo que lo estamos viendo ya, lo estamos atisbando. Pues que hay unas cosas que las uno va a hacer en su espacio individual y otra cosa es en su espacio público. Si nosotros activamos el flip learning que vendría a ser ese engranaje que está en medio, fíjate lo que va a ocurrir. Que se empiezan a desplegar todas esas metodologías. ¿Y es que es así? Y volvemos tras la planteada y dicen, ¿qué hago en clase ahora? ¿Qué hago en clase? Pues ABB. Haz Socratic Seniors, Aprendizaje Cooperativo, Clear Instruction, Inflip, La Hora del Genio, Gamificación, Mastery Flip Learning. Como que no hay para elegir. Como que no hay para elegir. Hay tanto para elegir que lo podemos ver aquí. Fijaros, esto sería una manera un poco de sintetizar todo lo que hemos visto hasta ahora. En el centro de nuestros alumnos, el aprendizaje de nuestros alumnos, de todos y cada uno, si podemos. Si podemos. Yo con 100, no puedo hacer nada. Tengo que aprender todos, tengo que aprender todos y cada uno, todos los días. Alrededor de la tecnología, que no es que sea lo más importante, sino que ellos viven con la tecnología, recursos educativos abiertos, tecnología móvil, canales YouTube, podcast, realidad aumentada, programación robótica, lo que queremos. En la franja azul, lo que llamamos las técnicas didácticas, lo que hacemos los profesores en la clase, o sea, explica. Pero como vemos, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Pero, sea cual sea la técnica didáctica, como no esté justificada por una metodología inductiva, vamos a ponernos a las 12, fijaros, a las 12, aprendizaje bastante en retos, como inglés, Charles Bessler. Aprendizaje cooperativo, modelos de la axonera, el libro, biológico, discovery, business learning, business learning, just-to-teaching, aprendizaje emocional, personas y proyectos, content and language, integrated learning, team teaching, inteligencia, múltiples, lo que quieras. De todo, ¿no? De todo, ¿no? Es un bufé. Profe de inglés, de nivel 5, ¿qué crees que hace que un alumno aprenda inglés? ¿Pues hazlo? ¿Qué crees que hace un alumno de 13 años para aprender música? Pues hazlo. Es decir, indaga y no te quedes en las técnicas. Es que lo pone en el libro, que es otro de los grandes errores que hemos cometido, por lo menos en España. Es que en el libro te lo ponía todo. El recetario. Y el profesor se veía en el libro, porque además luego en la editorial igual le ha dado un viaje y todo. Esa que ocurre. Es lamentable. Bueno, y por último, si os fijáis, el flip. Porque el flip nos da tiempo. El flip es un tipo para poder hacerlo. Por eso cuando mucha gente habla de la metodología flip, a mí no me suena bien. No me suena bien. Las metodologías didácticas es otra cosa. Y el flip lo podemos considerar como un modelo. Un modelo pedagógico, una estrategia, si queremos, e incluso aunque hablo de una ideología, que permite que todo lo demás pueda ocurrir. Eso sería el flip. Entonces, elijamos lo que elijamos y partamos sobre todo desde el fondo del círculo. Es decir, qué metodología y por tanto qué técnicas me van a permitir que uno aprenda. Y sobre todo, qué tecnología al final va a ser la que me lo posee. Bueno, fijaros qué curioso. Estamos haciendo, vamos un poquito ya con la investigación, estamos haciendo un estudio a nivel mundial sobre flip. No os preocupéis si no lo veis mucho porque ya lo voy a explicar ahora. Este estudio lo estamos replicando en español, en inglés, en chino, en italiano, en lúmparo, en alemán, en francés, para muchos idiomas. Y una de las cosas que preguntamos a todos los profesores del mundo es, aquí son los datos de español y en inglés, ¿cuál es la metodología que utilizas gracias a tener fluido? Y se habla de aprendizaje cooperativa de aprendizaje basado en proyectos y problemas. Y también aprender haciendo lo mismo. Si fijáis, está en la parte de la derecha, el profesor dice me libero ahora para poder hacer eso que yo siempre he querido hacer, ¿no? Como la gran solución. Con lo cual, es una cosa que los profesores ya hacen, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora, me voy a parar con el texto. Esta diaposición puede ser, yo creo que va a ser bastante interesante. No os preocupéis porque yo os diré luego donde podéis encontrar todas estas diapositivas, ¿eh? Todas las fotografías que quiero sacar fotos de las que pueden tener, por supuesto. Una de las cosas que me han pedido los profes es decir, bueno, ¿cómo se haría esto, por ejemplo, en dos semanas y media? Esto sería free más ABP en dos semanas y media. La parte de arriba, preunidad, entrega de la rúbrica, es decir, ya hemos partido el problema, entrega de la rúbrica ABP y los estudiantes se investieron sobre la costa principal. En el caso, por ejemplo, lo que os he dicho. ¿Cuáles son las demandas formativas de los padres y madres de niños de 3 a 6 años? Cosa que te tendría que preocupar porque es un problema del mundo real al que te vas a tener que enfrentar. Empezamos con el diseño, exploración, la exploración se puede hacer dentro o fuera de la aula, dependiendo de la de los alumnos, luego puede haber una clarificación porque hay gente que confunda. Es muy típico que cuando empiezas a hacer un proyecto la gente malinterprete. Ah, no, es que no era por aquí, va más por allá, pero no tiene que estar por el menos en clase. Claro, lógicamente, podrás solucionar esas dudas si hay dudas. Y para que haya dudas se han tenido que ver algo antes, se han tenido que leer, o leer un vídeo, lo que sea. Estamos en el flip, ¿no? Bueno, luego se comparte, se trabajan grupos, grupos cooperativos, es decir, para mí hay algo innegociable aquí, que cuando hablamos de ABP vamos a hablar de cooperativo seguro, porque hacer un proyecto si no es cooperativo pues no tiene mucha esencia, mucha relevancia, ¿no? Bueno, luego la reflexión, es decir, la parte naranja sería la parte lo que se produce en clase gracias a lo que uno ha visto antes. es decir, vamos a clarificar en qué consiste el proyecto, ¿vale? Para ya en la primera semana, en el espacio individual, ¿eh? ¿Se acordáis? Lo que hace el alumno en su casa. Ve un vídeo de lo que sea. Vamos a ver un vídeo que habéis hecho o hemos conseguido sobre el incremento de la población en el mundo. Interactuar, esencial, no queremos que los alumnos vean los vídeos, queremos que los alumnos interaccionen con el contenido del vídeo o de lo que sea. Por eso, otra de las cosas que hemos preguntado en la investigación es, ¿cuánto dura el vídeo? X. Vídeos cortos, ya sabéis. No queremos vídeos tostadas. ¡Uy, otra vez! No, no. Un vídeo corto y preguntamos, ¿cuánto suele durar más el trabajo del alumno sobre el vídeo que el vídeo? Es decir, si el vídeo dura cinco minutos, ¿cuánto tiempo está trabajando el alumno? Porque está viendo, tomando notas, contestando a preguntas, un 50%. Es decir, un vídeo de cinco minutos al alumno le cuesta trabajar un 7,5 o 8. Eso es lo que queremos. Eso está, además ya, lo tenemos en la investigación. Y luego en el espacio grupal a través de técnicas cooperativas pues utilizan a Daria juego a la aplicación. Por ejemplo, en mi caso concreto, lo que hicieron fue crear unos vídeos, identificaron esas necesidades educativas a través de esa semana previa. Y, bueno, pues podéis imaginar cuáles son las demandas formativas de los padres y madres y de otros. Hay la iglesia, los terrores nocturnos, los celos, el uso de las tecnologías, la sexualidad, una serie de cosas. Y luego lo que hicieron fue crear un contenido, un vídeo, lo crearon ellos con distintas tecnologías. Eso sí, yo les parqué el tiempo, pero no la tecnología, lo pueden hacer de mil formas. Y lo tenían que enriquecer con una herramienta que se llama Ed Passer, que algunos también conoceréis. Ed Passer permite integrar preguntas dentro de un vídeo y entonces se puede recibir esa cifra. De tal manera que luego en el diseño lo que hacían era que los padres veían ese vídeo de 5 minutos, incluso con los niños, con sus hijos en casa, para que la asamblea, la sesión formativa que hay, que no sé a vosotros, pero a mí me parece aburridísima, ¿no os parece? Estás sentado como padre, como profesor, igual te lo pasas muy bien. Pero padre ahí sentado y empieza a mirar, diapositiva 1 de 68, lleva un cuarto de hora, ¿no? Bueno, pues para que no pase eso, aplicamos el free también. Y al final habría, bueno, pues una reflexión y una presentación de los puntos de trabajo que se han realizado. Siento que no se veía muy bien, pero como os digo, podéis ir solo a verlo ahí. Bueno, en el espacio individual, vamos un poco más, un poco rápido ahora. ¿Sí, no? Sí. En el espacio individual podemos buscar cosas. Esto se llama curación de contenido. ¿Qué es lo que se llama curación de contenido? Curar contenido que es rate run en inglés, que el profesor y los alumnos seleccionan cosas que encuentran interesantes para trabajar en el aula. Los puristas decimos que no es lo mejor, que el mejor contenido es el que hagáis vosotros. Y ahí estará la parte de formación de cómo hago y un buen vídeo o un texto o una infografía o lo que sea. Pero bueno, podríamos partir de ahí. Podríamos seguir con enriquecer un vídeo con Edpuzzle, como os acabo de decir, o muchas más herramientas como PlayPost u otra. Por ejemplo, Edpuzzle es una herramienta gratuita, por eso es interesante. Podríamos crear un vídeo con screencast, con videoanimación, con el móvil, con el PowerPoint, con la pizarra digital, con un lightboard. Hay esta semana que pasan en Ecuador o los profesores aprendían a hacer un vídeo en 15 minutos. Otra cosa es cómo te lo cuesta hacer el primer vídeo. Eso es distinto y qué calidad tenga. Pero las herramientas son sencillísimas para trabajar. Son muy fáciles, son realmente fáciles. Bueno, podríamos hacer un podcast también. Muchos profesores de vídeo van a trabajar con podcast, con vídeo. Podríamos trabajar con herramientas de evaluación donde tiene que haber siempre una evaluación de agnóstica informativa, donde tiene que haber mucha carga de retroalimentación. Pero se trata de hacer encuestas y tienen que responder no. Cuestionario, pregunto, responden, interaccionan y yo, gracias al sistema, les voy a dar un filtro. A HUD seguro que lo conocéis, Quizy, Socratic, formularios de Google, de Microsoft, etc. Herramientas de textos enriquecidos, como os comentaba al principio, Perushal, Insert Learning. ¿Y cómo hacemos que todo eso sea posible? Porque, ahora, no le voy a pisar mucho en terreno a Alicia, pero una de las primeras cosas que sugeren dice, sí, todo está muy bien, pero ¿cómo hago que se vean? ¿Qué hagan que se hagan? ¿Cómo consigo que se hagan esas tareas previas? Bueno, la respuesta está en la ramificación. Como sabéis, por la vez también le ponemos nombre raro las cosas y han volado mucho. Y no despertó en ramificaciones. Las ramificaciones son los sistemas motivados. A través de la voz. Yo utilizo mucho la motivación y esto es pura motivación extrínseca. Decíamos antes. Pero ¿para qué? Para conseguir que luego se convierta en intrínseca. Los alumnos al principio les tengo que andar vendiendo la historia, ¿no? Pero no te acabas de decirlo. Pero la verdad es que así se aprende mucho mejor. Porque además no he tenido que hacer el examen, no he hecho una parte, he sacado una nota, y luego tengo la sensación de que se me han quedado las cosas. Y luego con otras asignaturas hay otra cosa que se llama amnesia post-examen, como sabéis. Ya no me acuerdo de nada, ¿no? Bueno, ¿qué hago entre los...? Esto es muy importante y luego lo podemos ver al final un poquito más con detalle, que serán las analíticas. Fijaros, esto de aquí pero es muy rápido, ¿eh? Esto es un mapa de calor de Socrative. ¿Quién conoce Socrative? ¿Podéis levantar la mano si lo conocéis? Os cambia la vida. Os cambia la vida. De verdad, ¿eh? Y lo que muchos profesores luego no se fijan es que, fíjaros, esto que hay en la parte de la izquierda serán los alumnos, lo azul, los alumnos, y lo demás son preguntas. Y ahí hay, por ejemplo, cinco tipos de preguntas, o cuatro tipos de preguntas, las factuales, que son de hechos, datos, las conceptuales, si han entendido los términos, las procedimentales, si se han aplicado a procesos, las metacognitivas, si realmente son capaces de reflexionar. Entonces, yo voy intercalando preguntas de ese tipo y al final digo, chicos, chicas, en lo factual, es decir, datos, ya no lo sabéis hacer. Y, por supuesto, si os hablo de cómo aplicaríais esto a otro contexto similar, vayáis. Esto es una analítica de datos que es una maravilla, es poder entrar en la mente del alumno para saber dónde estás, que no sabemos dónde están muchas veces, sabemos que están sus cuerpos, pero están sus mentes. Pues aquí no lo está diciendo, esto se ve en mapas de calor. Y entran dentro de todo este movimiento que se llama Learning Analytics, o Analíticas de Arredizaje. Bueno, esta sería una de Cahoot. ¿Todas estas Cahoot quién lo usa? Más, más que no. Pues Cahoot es otra maravilla de herramienta. Pero todo el mundo con Cahoot se queda de hacer el juego. Que no, que no es el juego. Incluso hay gente que le puede producir cierta ansiedad a este tipo de juegos que van con tiempo y tal. No es eso. Es, ¿qué preguntas has hecho? ¿Qué has hecho que tiene que ver con el contenido para que el uno reflexione? Entonces, fijaros que el FLEP no es vídeo, no es... No, ¿el FLEP qué es? Interacción, socialización, motivación, compromiso, esfuerzo. Me parece mucho que vamos a hacer cuando también, luego están, os habéis hablado de los vendedores de un juego, ¿verdad? Y luego están los que nos tiran piedras. Las nuevas, las nuevas pedagogías. Es que, ¿queréis que la alumna aprenda sin esfuerzo? Pero, ¿cómo es sin esfuerzo? Que trabaja un montón. Si está en la escuela, a mí mis alumnas me dicen, me dicen, yo acabo agotado en la clase. Y digo, claro, no es la idea, que acabéis por otras, no yo. Me voy a agotar por otras. Porque están trabajando intensamente con un tiempo, con unos retos, etc. Bueno, esto sería retroalimentación formativa, un ejemplo de retroalimentación formativa con Ed Passer, de nuevo, que es una maravilla. Ed Passer, fijaros, qué gozada. Tú que hagas un vídeo, aunque no lo hayas hecho, tú que haces un control por ahí. Intercala las preguntas. Cuando el alumno responde a la pregunta, aparte de que a ti te llegue toda esa información para saber quién lo ha visto, quién no lo ha visto, si no ha acertado, le va a dar un mensaje. Le va a decir, y ahora mírate este otro vídeo, o leete esto, o vete a la página del libro a profundizar. Es que tengo muchos problemas. Algo que estamos ayudando gracias a la retroalimentación formativa. Por eso, la evaluación, como decía al principio de la evaluación, siempre nos suela a evaluación sumativa, es decir, al examen. Que no es el examen, que lo más importante es la diagnóstica y la formativa. Esas son las importantes y la otra también. Pero hay formas de hacerlo, ¿vale? Bueno. Bueno, esto sería lo que os decía la taxa, la idea de un revisado, lo voy a pasar muy rápido, ¿eh? Fijaros, conocimiento de los hechos factual, pero bueno, para mí esta es la nueva pedagogía, que es más viejo que los sofistas. La verdad, esto es, que los profesores sepamos esto, que hay cosas de distinta carga cognitiva, que los alumnos aprenden formas diferentes, que hay formas diferentes de preguntar las cosas, que el que hay un número de conocimientos sobre la materia, eso es lo que queremos. Ese es el maestro del siglo XXI. Ese. Yo a mis alumnos consigo que en clase gracias a todo lo que hacen, los llevo a cada uno donde puede. Y ahí entraríamos en todo el tema de diferenciación. O personalización, si queréis. Bueno, esto lo voy a dejar también, porque es más rápido. Y en el espacio grupal, pues aquí os acordáis que os hablo de Eric Masdur, el peer instruction, yo lo utilizo mucho, con teléfonos. Utilizo grupos de 80 alumnos, en grupos reducidos de 5, lanzo preguntas, contesto en modo individual, luego hacemos una apuesta en común, se van dando puntos a los que van acertando, es decir, estamos en 50, 60, 60 minutos en clase, súper interactivo. Y al finalizar, se muestra el mapa de calor, y un alumno dice, uy, que bien, con respecto a la clase, estoy muy bien, porque ha ido apuntando sus datos. Uy, que mal estoy, dentro de semanas tenemos no sé qué, el proyecto en final, o el examen, lo que sea, y otro fatal. Peer instruction, Eric Masdur, catedrático de física y Harvard. Tonto no sé. Bueno, ¿cómo distribuyo todo esto? Bueno, pues aquí habría, estaríamos alternadas a las plataformas, es decir, podemos elegir canales, es decir, utilizar canales ya creados, como Evoque, Youtube, el base, el personal, cientos de cosas donde podemos emplearlas. Luego entraríamos ya en el tema de plataformas o educación 2.0 y 3.0, como Blogger, Wordpress, Google Sites, una, no sé si conocéis, una plataforma que ha estado funcionando 14 años interrumpidamente, que es una maravilla, y que ha dejado funcionar hace 5 días, Wikispaces. Sí. ¿Quién tenía Wikispaces? ¿Quién ha llorado la cerdida? ¿Verdad que sí? Wikispaces. Vale. Pues ha acabado. Yo llevaba 106 años en las miradas. Yo llevo en la universidad 20 años, antes estaba en el nivel secundario, y mis alumnos yo he dado una asignatura en España en el nivel secundario que era Historia de la Música en inglés, History of Music, porque yo era de inglés. Entonces el director de mi colegio dijo, a ver, el de Historia no puedo dar en inglés, el de Música tampoco, porque el de inglés es de Historia de la Música, que no tenía ni idea de Historia de la Música. Y aprendí con los hermanos, bueno, los hermanos que eran muy quitar el racimiento del barroco, aprendí muchísimo. Yo, todavía las tengo, ya no las tengo, las están guardadas por ahí, porque ya Wikibase se ha acabado, ¿no? Y luego entraríamos en otro tipo de herramientas más complejas o más completas, que serían los LMS, Learning Management System, Sistemas de Gestión del Aprendizaje, Moodle, ¿lo conocéis todos? La mano me dice que Moodle está siendo sustituido masivamente, parece que ya lo gusta, con modas. Ahora el que se está comiendo el terreno es Google Classroom, está arrasando, y luego como plataformas un poco más estandarizadas, Sakai y Blackboard, porque Blackboard es de pago. Bueno, bueno, pues las conclusiones son las siguientes, fijaros, ¿os acordáis de Marzano, que eran las más noticias? Ya voy acabando, ¿eh? Vamos con las buenas noticias. Fijaros que curiosidad de todo lo que hemos hablado. Este se llama, se llama John Hattie, este es un investigador australiano que dedica su vida a hacernos felices a los profesores, porque él cada año hace un estudio, un meta-análisis de los análisis que se producen en todo el mundo sobre qué hace aprender a los alumnos. ¡Guau! Fijaros. ¿Qué hace aprender a los alumnos? Nos lo va a decir. Y se ha comprado la lista de 250. Bueno, pues ahora vamos a ver esos 250, que no... para que si no nos morimos aquí, ¿eh? Vamos a ver los 15 primeros. Fijaros qué curioso, a que nos suenan muchas cosas. Fijaros que a las bolitas de la derecha es la motivacional, lo social y lo cognitivo, que es donde hemos empezado, ¿no? Uy, el primero, qué curioso. Estimaciones del maestro sobre el rendimiento del estudiante. ¿A qué os suena? A evaluación y diagnóstica. Eficacia colectiva del docente. Fijaros qué curioso, es decir, la segunda cosa, que además se repite frecuentemente, es que los profesores trabajamos juntos, por ejemplo, en un proyecto. A eso sí, a los alumnos no trabajamos. ¿A qué ocurre en Argentina eso? Me llamo el profesor Franco Tirador. Sí, voy a mi clase, y cuando voy a visitar colegios, me dicen, ¿puedes venir a visitarnos y hacer un resultado? Me llamo a los colegios y les digo, pero yo quiero entrar en clase. Ah, pues sí, entra, yo quiero horario, entro donde me da la gana y voy a ver cosas y tal, y entro, con todo el aspecto de los presupuestos. Vale, profesor, pues el profesor que se cerran con llave. Información actualizada de calificaciones, análisis de tareas cognitivas, programas que hay yotianos, todo lo que tiene que ver con la motivación, con la sensualización y con la integración. O sea, ¿ya vete? Dicho de otra forma. Bueno, pues estos son los niveles de impacto y en el fondo, las preguntas que yo creo que nos tendríamos que hacer un poco, el resumen de esta sesión sería esto, ¿no? Fomento y consejo interacción relevante, puedo determinar con esas títulos objetivos de aprendizaje, no hemos hablado de eso. Los profesores en España, aquí los en España, no saben formular los objetivos de aprendizaje. No saben. Confunden los objetivos de aprendizaje con actividades, con contenimientos o con otras cosas. Entonces yo les digo, vamos a ver, pero si tú no sabes lo que tiene que aprender a uno, ¿cómo lo va a saber él? Ah, pues es verdad. Bueno, ¿conozco sus niveles de inicio? No, que toca, porque lo pone en el libro, que toca esto. Ya, pero que igual ya se lo sabe, porque el año pasado avanza no más o porque... Por lo que sea. Tengo claro, fijaos a la derecha, tengo claro que el tiempo de clase es para llegar a niveles de conocimiento de orden superior. Para eso es la clase. Y no para estar aspirando cosas que uno se atiende, el otro no, el otro no se les olvida, sino porque como consigo que ya no me termine las cosas, puedo sacar más de un partido al tiempo de aula. Que para mí, a mí es una cosa que me agobia. Cuando yo estoy en un rato como están con vosotros aquí un momento y digo, ¿qué rollo? Si me agobro hasta yo, ¿cómo tienen que estar los pobres? ¿Verdad que sí? A mí me agobia, me imagino que sí. Es decir, ¿les merece la pena? Claro, no da igual que les merezca o no, porque como están en la escuela obligatoria tienen que venir. Ya, está su cuerpo, pero no su mente. Y la universidad nos quiero contar. Bueno, fíjaros, esto es para acabar un poco con otro chiste de estos de... Fíjaros, esto es un dictado y dice la maestra, paso, y pone paso, aseo, pone aseo, pastel, y pone pastel. Apio, pone apio, y luego pone, Alan, siéntate. Es un ejemplo de que el alumno estaba atento pero no estaba concentrado, como algunos de vosotros estaban atentos. Bueno, pues eso es todo y... y nada. Espero que os haya...